El ecuatoriano acaba de ganar a Mateo Verao en un partido bastante fácil para ti, o no tanto así? Si, la verdad si, si Como analizaste, como planteaste el partido? Y no tenía buen revés, entonces le empecé a buscar al revés hasta que me dejé corta y atacar Es la primera vez que vienes al Perú? No había venido antes Que te parece el circuito? Está muy bien organizado Ahora, como estas trabajando, cuantas horas le dedicas a tu entrenamiento? Y 4 horas al día, toda la semana Como lo vas, digamos, intercalando con los estudios, no? Si, ajá Es difícil mucho practicar esto para ti? Y si a veces no te cansa el tiempo en la noche cuando tienes que hacer deberes Tienes el apoyo de tus padres, obviamente, no? Si Que cosas te aconseja, que cosas te piden ellos con respecto a este deporte? Que tenga buena actitud y no sea negativo Ahora, algún tenista en especial que admiras, ya sea del Ecuador o a nivel mundial? No, Djokovic Djokovic Y ahora, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Quieres, digamos, crecer en cuanto a lo profesional? ¿Quieres llegar a ser, digamos, uno de los tenistas que representa a Ecuador en los próximos juegos bolivarianos, sudamericanos? Quisiera jugar Copa 10, cuando sea grande Gracias.